Bueno, en el día de hoy, en el marco del Día Nacional de Prevención de Suicidios, se hizo el lanzamiento de la nueva línea de vida SOS, que a través del 0800 0767, apunta de alguna manera a crear un servicio de atención telefónica de carácter nacional, con el objetivo de contribuir a disminuir los intentos de autoeliminación o los suicidios a nivel del país. Es una línea que tiene como característica, digamos, que va a ser con alcance nacional, como dije anteriormente, independientemente del prestador que tengan cada uno de sus afiliados. Va a funcionar durante las 24 horas, siendo atendida, todos los días del año, siendo atendida, digamos, por un equipo de profesionales que han sido capacitados. Son 12 personas más un coordinador técnico, de los cuales, de esos 12 técnicos, hay 9 que son psicólogos, que han sido capacitados durante este periodo y que en turnos de 2 por turno, de alguna manera, van a cubrir todos los días de la semana. Es un objetivo muy importante que se plantea con la línea, ya que anteriormente funcionaban, de alguna manera, durante muchos años, una línea de la ONG que prestó muy buenos servicios, pero el Ministerio, de alguna manera, quería tener una línea telefónica que tuviera institucionalizada, por lo tanto, digamos, pensó en ACE y nosotros respondimos a ese desafío justamente, y en el día de hoy poniendo en funcionamiento esa nueva línea.